Quinique.com estuvo presente en la gala del Deportista del Año y dialogó con cada uno de los nominados para conocer su balance del 2019 y los proyectos que se avecinan para el 2020. Creo que fue un año muy hermoso, fue un año de muchas bendiciones, un año muy positivo para mi en realidad y terminé como quería con mi título de Grand Slam y alcanzar el número uno del mundo que fue uno de mis sueños desde que era muy pequeña, entonces feliz, feliz por eso, pero bueno ya lo que se viene ahora el año que viene es algo más grande, entonces hay que estar preparada y con cabeza muy centrada para eso. Un sueño muy en grande, sé que apenas estoy empezando, pero yo me veo con las mejores del mundo peleando las primeras posiciones, por qué no, es un camino muy largo y sé que es difícil, pero sí, yo creo que eso, el 2020 pues la idea es tratar de clasificar también al cuadro principal de los slums, ahorita ya clasificé a la quali, pero esa también es una de las metas. Pues la verdad fue el mejor del mundo porque tuve una base en Estados Unidos muy espectacular, que fue el éxito que me llevó acá al fin de año de todas mis pruebas y me siento feliz porque fui campeón panamericano, suramericano, subcampeón del mundo y campeón de Juegos Nacionales y la verdad que el sacrificio que hice no fue en vano. Antonio, ¿qué se viene para el 2020? Pues Liga Diamante y Juegos Olímpicos. ¿Y cómo ha sido la preparación para eso? Pues ya ahorita comienzo mi preparación en diciembre que eran mis vacaciones, pero como se introdujo Juegos Nacionales no tuve vacaciones, sino las vacaciones recibiendo los honores y bueno, ahora toca prepararse y descansar será el otro año. Este año fue un año de mucha actividad deportiva, estando en dos campeonatos importantes, uno en Lima, Perú, que es Juegos Panamericanos, donde tuve siete medallas, de las cuales cinco de oro, una de plata y una de bronce. De ahí fuimos al mundial en Londres, donde tuvimos cinco medallas, tres de ellas de oro, una plata y una bronce y bueno, después estuvimos en una concentración en Tokio, pues donde estuvimos conociendo, estando con la cultura, como un poco de empatía con las personas que conocieran también el deporte. Y bueno, fue un año de mucha, como ya lo dije, productividad. También estuvimos en, hace, la semana pasada estuvimos en Juegos Panacionales, donde tuve siete medallas de oro y una de oro adicional en relevos. Entonces creo que se debe a todo el entrenamiento y nada, agradecido con Dios y con la gente que nos está apoyando. Sé que el 2020 va a ser un gran año, espero con la ayuda de Dios poder materializar todos mis sueños y seguir trabajando fuertemente para llegar a Tokio de la mejor manera. Bueno, retos, a ver, bueno, está el Iberoamericano, que va a ser en enero, aquí en Colombia, también va a estar en el Panamericano, que va a ser en República Dominicana. Y con estos dos campeonatos, pues terminaría como las competencias para llegar bien a Tokio, espero con la ayuda de Dios poder llegar en un muy buen nivel. O sea, un año de sueños, verdaderamente poder ganar dos Grands Dance, terminar uno del mundo, un Master 1000, o sea, sin palabras y muy agradecido con Dios y con este año. No, lo más importante ya que queda este año es una buena pretemporada, mentalizarnos, hacer buena preparación para tener buen físico y buena salud para el próximo año y bueno, a eso estamos enfocados ahorita en diciembre. La pretemporada es nada, con nuestro grupo de trabajo como siempre, hacer buen físico, prepararse bien físicamente, luego bien tenísticamente y arrancar en Australia. Estoy muy orgulloso, mire, primera vez que estamos participando en la Copa de Antioquia, Diosito nos dio esta oportunidad, vamos a, clasificamos a la segunda fase, agradecer a nuestro director técnico, Arnold Quiñones, llevo ciertos entrenando con él, no sé cómo agradecerle, gente muy respetuosa, no se metió con nadie, me gusta este pueblo, estamos, estamos felices, vamos para Puerto Triunfo felices, a celebrar y sí, muchas gracias y vean, hice el gol para pasar. Oiga, ¿y a quién le va a dedicar el gol, Johan? Vamos a esperar unos segunditos mientras se repone y, oiga Johan, es que hay que felicitarlo, hay que felicitarlo y en esa cámara lo está viendo, ¿a quién le quiere dedicar el gol? Hágale tranquilo. Primero a toda mi abuela, que es la que me apoya y gracias a todos los chicos y al director técnico, los que me apoyan. Oiga, ¿y cómo llama tu abuela? Lorentina Sala. Aproveche para que la salude, que ella tiene enfrente. Vuela, muchos saludos, tengo el güey por usted, se acordará de mí que vamos a salir adelante. Pues para mí es un agradecimiento para esas invitaciones que me están haciendo, ejemplo de vida para mí es como vale enseñanzas a los niños que estamos empezando la juventud para ser alguien en la vida, que se vale soñar y que no perdamos la esperanza de ser alguien en la vida, porque Dios nos tiene para cosas buenas y para cosas malas, pero que sigan con su carrera que tienen, que sí se puede y se vale soñar. Giovanni, este fue un año donde el fútbol quedó de pronto a un lado y donde muchos deportes, incluido el tuyo, sacaron la cara por Colombia. ¿Qué se puede decir de esto? ¿Qué opinas de esto? Bueno, de verdad me siento súper contento porque el deporte, el béisbol colombiano más que todo, era un deporte que se escuchaba mucho y bueno, gracias a la hazaña que hemos venido haciendo todos los béisbolistas y todos los otros deportes, de verdad que ha subido un poco y bueno, también gracias a todo el apoyo que nos han brindado para que todos esos deportistas sigan triunfando. Giovanni, por último, ¿qué se viene para el 2020? Bueno, todavía estamos con los Yankees, seguir trabajando y ganar la Serie Mundial que es lo que tanto anhelamos todos los béisbolistas. Un saludo a todos y decirles que por favor apoyen a sus hijos. Le quiero mandar un saludo muy especial a todos los televidentes de Gineke, espero que estén muy bien y nada, les deseo lo mejor, muchas bendiciones. Pues les digo que sigan viendo este programa y que Dios los bendiga y tengan un feliz año nuevo. Muchas gracias por ver y espero que nos sigan apoyando a todos los deportistas paralímpicos. Gracias.